¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevrolet y vamos a continuar con Dungeon of Elden Seager La vez pasada dije Elden of Dungeons Así que nada, vamos a continuar. Es un juego bien complicado, es un juego bien difícil la verdad En el primer episodio ya nos costó muchísimo De hecho, entonces la idea sería no... En mi opinión, no sobre abrir cosas extras sin antes crear lo necesario como para poder defenderte y llevar la fiesta en paz Creo que para mí eso es como lo primordial en este momento, no sé la verdad Voy a utilizar un par de drones para proteger ahí Y gasto obviamente arriba en mi tecnología de industria Pero este artefacto es bueno en algo, pareciera Pero si se puede decir... Pues eso es. Podría Podría crear Miren, esto lo que hace es Te da una comida Por Por Cada 6 monstruos matados Eso es lo que hace Eso fue lo que yo decidí Tomar como mejora Por decirlo de alguna forma Tengan en cuenta que obviamente Obviamente hemos bajado Y supongo que va a ser Más difícil aún Mediante vayamos bajando O sea, no No esperen Que sea más fácil Yo creo que es imposible Así que Esto es lo que no entiendo Tengo 31 Y esto solamente me pide Me pide 25 Esto Pero me dice Not not money O sea, este tipo de cosas Use stock of dust O sea, dust Is used to improve The capacity of your crystals And by March timer Entonces tengo Dice que 31 Pero no sabría por qué No me deja No tengo Dice No tengo O sea Aún así no me dejan Seguir construyendo No lo sé por qué No sé por qué Esto es algo que aún no entiendo mucho Y yo puedo pasar de turno Cuando yo quiera ¿O no? No Mentira Ya entendí Ok, ya entendí Chicos Ya entendí Lo que yo estoy haciendo Acá Es dividir La capacidad de energía Ok Él me da Tres espacios de energía Es lo que me está dando Y yo de esos tres espacios Tengo que utilizarlo O no utilizarlo bien En cierto aspecto Entonces voy a Dar electricidad acá Y ya no voy a poder Tener más espacios Porque no me ha dado Más slots Entonces tengo que Esta es la energía Que me da Para poder seguir Construyendo Eso es lo que acabo Entender Entonces Aquí nos dio más Pero si hay algo Que me gustaría hacer Es construir un generador Acá No tengo todavía Espacio Entonces No No sé No va a valer la pena Entonces No sabía que podía Controlar la energía Con eso Como que no tenía Esa idea Por lo menos Entonces ahora Si tengo Para construir Un generador Ahí si se dan cuenta Entonces ahora Voy a generar Un generador Allá Por ende Aquí no necesito Poner Armas de guerra Porque Está todo Está todo Alumbrado Entonces como está Alumbrado Eso quiere decir De que No van a haber Monstruos Ahí Ok Aquí Posiblemente Si hayan Monstruos Porque no Hay Electricidad O sea Van a llegar Directamente Acá Entonces Tengo que tener Mucho cuidado Y ver Ahí me dieron Otro espacio Si se dan cuenta Pero Claro Van a generar Monstruos Fíjense Está oscuro Así que Como está oscuro Van a generar Monstruos Entonces Tengo Solamente Dos De esos Probablemente Este Si lo haga Como Dios Manda Que va a ser Uno De No Tengo No tengo Capacidad Bueno Pero igual Aquí La falla Que tenemos Es que Esto Es oscuro Y como Es oscuro Van a Ver Monstruos O sea Si o si Puse Torres De Defensa Eso Quiere Decir Que Van A Proteger El Sitio Y Ahí Ya Me Dieron Otro Módulo Y Acá Tengo Genial Para Investigar Alguna Otra Cosa people Y Y Y Y Y Entonces Esto lo que hace es O lo que yo elegí en este caso es lo que Hace que Los monstruos Se ataquen a sí mismos Y esto es algo interesante Fíjense, acá se generó esto Ah, y esto se construye Esto no lo construí, eso fue lo que saqué acá, fíjense Y... Sí, eso fue lo que saqué ahí Qué locura Debería poder ponerlo acá Pero no tengo un módulo Bueno, no importa, vamos a avanzar Supuestamente Lo que sí tengo que hacer es defender Este lugar, la verdad En serio Entonces ahora Nos tocó la suerte Que encontramos a otra persona Así que Son... Son tres Son tres personas O sea Las que tengo Y pareciera que eso es la salida Pareciera Que esa es la salida Pero voy a ir Bueno Voy a ir acá Acá se me abrió No quiero Ojo No quiero Que me Que me Que me Que me Manten El módulo Esa es la salida Así que Debería de Tener cuidado Eso No tengo No me Deja No me Deja Construir O sea ¿Por qué? No lo sé Tampoco me Deja Construir Eso Y esas son las Cosas Que me Dan Ya bueno Voy a mandar A esa chica A sacar El módulo De acá Porque ¿Para qué Para qué Seguir Supongo Si ya Encontré La salida No sé No creo Que sea útil Seguir Probablemente Mejor Sea Moverme Por acá Entonces Ahí me salgo Y logro El nivel Y me Me da Un escort Y se dan cuenta Aquí voy Subiendo De piso Ya pasé Ese piso Así que Vamos al siguiente Piso Fíjense Oh Qué estúpido Miren Como yo dejé Al resto Atrás Solamente Me quedé Con una Guau 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 Esa es una estupidez En serio Chicos Esa es una Fucking estupidez No sé Si sea tan bueno Tener solo una persona Tenía Más personas Yo creo que voy a A guardar y salir No puedo retroceder No puedo cargar No puedo hacer self game Ni nada O sea Este juego No te lo permite Así que bueno Tendremos que subsistir Con lo que tenemos Que A mi opinión No es nada bueno La cagué Porque Debería haber venido Con todos Para acá Y no lo hice Imagínense Con esto Con la ciencia Compro armas Ok Entonces Que no puedo hablar Con él Que bueno Que bueno Que es mejor Que uno Definitivamente Dos son Mejor que uno Pero Si me alcanza Ahora si me alcanza Entonces La ciencia Igual sirve La ciencia Sirve Especialmente Para Para Generar O sea Para comprar Ipens Al mercader Ok Entonces Ya sabemos Que no es bueno Vamos a dejar Los cintas Ahí Wow Entonces Cada vez Está más complicado Porque obviamente Hemos bajado A niveles Inferiores Y mató Mato mi producción Fíjense Se está por ahí Y es pésimo Y es pésimo En serio Que haya matado Mi producción Es pésimo Me dice Que no tengo Suficiente De esas mierdas Ok Y no las tengo Así que No tengo producción Y eso Hace que Sea peor Por lo menos Voy a dejar a él Peleando Guau Lo mataron Chicos Muy malo Y perdí Perdí No puedo creerlo Bueno Ya estoy Entendiendo Y esto Lo va a ser genial O sea Creo que me va a enseñar Un poquito A jugar bien Este juego Entonces A mí me gustó Ese Y me gustó Ese Así que Los voy a volver A utilizar Bueno Vamos a ver Qué onda La verdad Fue terrible Fue terrible O sea Yo creo que Incluso No sé Si vale la pena Dejar Como que Sin hacer algo Estos son importantes Estos módulos Pero aún no entiendo La capacidad De energía Que utilizan Son importantes Mediante Mediante Lo utilices Para algo Que te dé producción O algo Por el estilo Necesito Así o si Generar Defensas Es acá Entonces No tengo Más producción Un cofre Entonces Veamos Veamos El inventario Cada uno Tal vez No No me dejan Entonces Fíjense Que no es O sea No es solamente Llegar Y Y Pasar de mundo La verdad Juegos Un poco Más complejos Que eso Tengo que Subirlos De nivel Tengo que Generar comida Tengo que Tenerle armas A estos Tipos Entonces Es bastante Complicado En serio Por el momento No les tengo Nada O sea Simplemente Estoy tratando De crear Algo Y tengo Uno O sea Ni siquiera Se puede Producir Entonces Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Espero que Les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme Like y comenten Más con el video Y los veo En un próximo episodio De Elden Dungeon O Dungeon Elden Ya saben Esparcen mi canal Por todos lados Si les gusta Y si les hará Y eso chicos Más que todo Los dejo Cuídense